Era la una de la tarde de ese miércoles, cuando estos jóvenes caminan por el sector Bellavisa en el Cantón Milagro. En ese momento dos hombres a bordo de una moto se acercan a su víctima y le disparan. Presumimos que también es un revólver porque no encontramos vainas en la escena del delito y sobre todo los disparos al parecer son a la altura del rostro. La policía identificó que el fallecido tenía 28 años de edad y al revisarlo hallaron que cargaba dosis de droga. Y criminalística encontró en una funda unos medicamentos y unas funditas de color blanco que en su interior tenían al parecer un polvo blanquecino. Asumimos que debe ser cocaína. Entonces esto nos demuestra que nuevamente pues el tema de territorio de entre las dos bandas. El lugar del crimen está rodeado de cámaras de seguridad, por lo que los videos son claves para identificar a los asesinos.